Hola, mi nombre es Laura Trujillo, represento al grupo de autores del artículo Mortalidad en México, síntesis de dos décadas recientes, que es publicado en el número del mes de junio del espacio I+.D. de la Universidad Autónoma de Chiapas, que además quiero decir que somos orgullosamente un hache. La mortalidad es un fenómeno muy serio en el país. Nosotros tenemos datos que muestran cómo la mortalidad ha aumentado por violencia, por causas vinculadas a la violencia, que pueden ser el homicidio, el propio suicidio y algunas causas no especificadas claramente, pero que están vinculadas a violencia. Nosotros tenemos datos que nos indican que el homicidio es un fenómeno que ha aumentado muchísimo en el país. A partir de que se da el inicio de la llamada guerra contra el narco, en el sexenio de Felipe Calderón, nosotros vemos cómo se multiplican los riesgos de morir por causas violentas, principalmente entre los varones de los 24 a los 40 años de edad. Esto es 10 veces mayor entre los hombres que entre las mujeres, que tampoco están exentas de otras formas de violencia e incluso llevar a la muerte, pero no es el caso de tratarlos en este momento. Nosotros hicimos una revisión de datos que están oficialmente disponibles en el Sistema de Información en Salud, y lo que hicimos fue medir o calcular las tasas de incidencia. La incidencia que nos está diciendo cómo se acumulan los daños. Y lo que queremos medir aquí son los riesgos. Como les vuelvo a repetir, los hombres, jóvenes, pero empezando desde los 14 años, sufren en los datos una elevación muy acentuada para llegar al máximo alrededor de los 40 años. Esto es importante porque es la década de la edad productiva más intensa para toda la población y que representa de alguna manera el problema que queremos señalar. Toda la discusión que nosotros mostramos se relaciona con el fenómeno llamado violencia estructural o violencia de Estado, donde lo que nosotros argumentamos es que esta inseguridad, esta violencia, tiene implicaciones relacionadas con la insatisfacción de las necesidades básicas de buena parte de la población, lo que hace que haya más pobreza, más inseguridad, más temor a salir a la calle, más riesgos de morir por causas violentas, lo cual no ocurría en, por ejemplo, en la década de 1970. Muy bien, pues esperamos que se interesen más en este artículo, lo ponemos a su disposición, esperamos tener información más avanzada en esta década y se las pondremos próximamente a su disposición. Los invitamos a leer y en nombre de mis compañeros Villafañe, Fu, García, Laura Trujillo, se despide de ustedes.